¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3.6 es el coste medio del elixir de este mazo Y se pueden dar cuenta a primera instancia que es una estrategia del tipo Zap Bait ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues muy simple Lo que buscamos es forzar a nuestros rivales a que gasten el Zap o bien el mago eléctrico En nuestras unidades más vulnerables Que serían estas tres cartas Como pueden ver son muy susceptibles al daño de un Zap o bien de un mago eléctrico Igualmente también el Chispitas Porque ya sabemos que una vez reseteado Queda a merced de las unidades defensivas de nuestros rivales Pero es muy importante forzarlo a que lo gasten Bueno, forzar a nuestros rivales a que gasten las dos cartas antes mencionadas Para que cuando nosotros tiremos el Chispitas Podamos ir un poco más tranquilos Podamos ir un poco más relajados Y que nuestros ataques sean más efectivos Igualmente la win condition Ya sabemos, es el gigante Es con lo que nos vamos a permitir hacer el daño Pero estas dos cartas aquí son sumamente importantes en el mazo Ya que las vamos a utilizar para las defensas Y posterior a ello para los contraataques Colocándoles un gigante delante O bien haciéndoles un support con la horda Los duendes con lanza O bien los murciélagos La verdad es que el mazo es bastante efectivo Muy versátil Y como pueden darse cuenta Yo ya estoy en 6601 copas para ser exactos Utilizando esta estrategia Es por ello que se las quería compartir Así que bueno, de momento no les voy a decir nada Si les parece bien Vamos a jugar algunas cuantas partiditas Esperando sacar unas victorias bastante chingonas Bueno chicos, pues ya tenemos al primer rival En este caso es Carlos del clan Imperio Royal Así que vamos a reventarlo Vamos a ir desde la parte de atrás con los murciélagos Y creo que me toca en contra de un mazo de peca Por lo que puedo ver Así que hay que tener cuidado Porque los mazos de pecariete llevan las dos cartas Llevan el mago eléctrico Y así mismo también el zap Entonces hay que saber en que momento utilizarle chispitas Que yo lo que más recomiendo en esta situación Es en todo momento gastarle chispitas desde la parte de atrás Así forzamos a que nuestro rival nos ataque por el lateral contrario Aquí podemos ver que me quito sin ningún tipo de problema Ese... Ese arquero mágico Aquí voy a defender únicamente con la horda de esbirros fácilmente El rival tiene que tirar algo para la horda Entonces no sé exactamente que es lo que vaya a hacer Va a tirar el mago eléctrico seguramente Así que le voy a tirar aquí murciélagos Bien... Ah, no, no, no tiene el mago eléctrico Ahí lo tira, ahí lo tira Bien, 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 bien Le voy a tirar aquí el mini peca Para defender a la bandida Y así mismo también al mago Ahí estamos Listo, 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 listo De momento vamos bastante bien Mi rival ya gastó el zap Lo cual es bastante positivo El único problema es que ahora no tengo nada para poder defender Lo que voy a hacer es tirarle aquí chispitas Fácil y rápido Para defender ese fantasma real Y creo que mi rival ya tiene zap Esta partida va a estar muy complicada Pero, ¿se puede ganar Shelby? Sí, sí se puede ganar chicos Ustedes tranquilos Ahorita van a ver cómo es que nos las ingeniamos Para poder reventar a este tipo Evidentemente va a haber un momento En el cual no tenga en rotación Ni el zap Ni tampoco el mago Así que es ahí Donde lo podemos reventar De una manera bastante hermosa Aquí Nos quitamos de encima esto Ahora nos vamos a ir aquí Con los duendes Perfecto Bien, 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 bien Ahora esa bandida que me pegue por lateral derecho No pasa nada Pues estoy esperando al doble elixir Que es donde puedo reventar a mi rival De una manera un poco más sencilla Y muy importante Aquí lo que yo recomiendo Es una vez que ustedes ya vayan a ir con chispitas Y así mismo también Con gigante Lo que les recomendaría Es que traten de A ver, aquí vamos a defender con esto Es que traten de asistir al chispitas Con el mini peca ¿Por qué? Porque nuestros rivales van a tirar el mago eléctrico Si o si Entonces si nosotros asistimos bien Con un mini peca Va a ser un poco más sencillo Para nosotros poder defender Por ejemplo Aquí es un muy buen momento ¿Por qué? Porque mi rival está buscando Tirar el mago eléctrico Aquí por ejemplo Uy, no lo tiró No lo tiró, es desgraciado Sabe que lo puedo reventar en cualquier momento Sabe, sabe El tipo sabe El tipo sabe Bien, me lo desaparezco aquí Pero el problema Es que mi rival va a tirar Ahora sí el mago eléctrico Lo va a tirar en breve ¡Pégale, pega! Vámonos desgraciado A ver Pégale, pégale, pégale Bien, 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 bien Bien Le voy a tirar esto No sé por qué no ha tirado el mago eléctrico Creo que mi rival este Como les comento Sabe a lo que se atiene Sabe que este mazo es brutal Es demonedor Me va con el Con el zap Así que le voy a tirar aquí esto Bien Le tiro el zap Ahora Hay que tener cuidado con ese fantasma real Que creo que me puede joder bastante Pero igualmente Los duendes me pueden ayudar aquí A lo que quedaba Ahora nada más queda la bandida Creo que esa muere con el Con los esbirros No Me pegó Me pegó Me pegó Me pegó Ah, hijo de tu madre Bien, 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 bien Bien No pasa nada No pasa absolutamente nada Vamos a ir con esto chicos Vamos a ir con esto otro A ver No tiene zap Sí, sí tiene Sí tiene, sí tiene Sí tiene A ver Bien Tiramos aquí los duendes Uf Uf Estoy sudando Se los juro Estoy sudando en esta partida Ahora Me está presionando por ambos laterales Igualmente eso puede hacer bastante daño En la torre de la derecha El único inconveniente aquí Es lo siguiente Vamos a llevar a este desgraciado Pega el mini peca No me lo puedo creer No le tiró absolutamente nada el desgraciado Vamos Reventamos a Carlos Y tenemos 32 copitas más Así que Vamos a la siguiente Esta partida estuvo cardíaca Cardíacas como me gustan Vámonos Siguiente partida chicos Vamos a ver ahora En contra de que nos vamos a enfrentar Me toca en contra de Megacannon Así que vamos a ir desde la parte Posterior de la torre del rey Él viene Uy Interesante Viene muy agresivo Viene con la carnerita Que creo que me va a golpear Y gasta un veneno A ver Gastó demasiado elixir Hay que tenerlo en cuenta Hay que tenerlo en cuenta Y no No rentabilizó tanto su ataque Así que lo que voy a hacer ahora Es tirarle un mini peca Porque seguramente mi rival Me lleve mazo de A ver 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 Rápido 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 Bien Uy El sap un poco tarde De mi parte Y defendió bien Defendió bien el desgraciado Pero en cualquier caso No sé todavía Que mazo Que mazo lleve mi rival Porque Al llevar torre infierno Dudo mucho que lleve un peca Ya aumentaría bastante El coste del elixir Del mazo de mi rival Así que en teoría Ahorita No debería de tener nada Tiene Ya gastó el sap Pero ya tiene el veneno En rotación Si mal no me equivoco Entonces voy a ir otra vez Desde la parte de atrás Y ahorita puedo defender Únicamente con chispitas Voy a tirar Los duendes Que me permiten Quitarle el dash A la bandida Y a ver Esta partida Se va a poner Interesante Se va a poner Bastante interesante Me está diciendo gracias No sé por qué El desgraciado Me esté molestando Pero bueno Pero bueno A ver Le pegará No Uf Es que con torre Torre infernal Se le va a complicar Un poco la cosa No voy a poder llegar Y la está tirando bien Mi rival Además de que tiene Veneno y sap Con veneno y sap Se quita de encima Muy fácilmente La horda de esbirros Pero igualmente Ahora lo que tengo que hacer Es gastar El mini peca en defensa Aunque aquí con esto Bien 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 No debía de pegar Ese desgraciado Que pinche coraje Bueno En cualquier caso En el doble elixir Van a verlo Voy a doblar En el doble elixir Voy a doblar A este desgraciado Y es que me puedo Permitir ir Con el chispitas Desde la parte Posterior de la torre Y aparte Voy a tener Tanto las flechas Como también El sap Disponibles En breve Mi rival ya gastó A ver Gastó eso Yo lo que voy a hacer Es ir con todo No tiene tanto Para defender Se los aviso No tiene tanto Para defender No tiene tanto No tiene tanto Bien 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 Esto va a ser torre Chicos Esto va a ser torre Vámonos Y nos quitamos de encima También a la megavaca Ahora Lo que voy a hacer Es tirar esto Para ver si Tarjetea primero Tiramos el sap También Bien 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 Mi rival Tiene que gastar Algo más Yo me voy a ir Con el chispitas Desde la parte De atrás Ahí está Ya gastó el sap Perfectísimo Perfectísimo Vamos con chispitas Y creo que esta partida La podemos ganar Tranquilo y relajado Creo que esta partida La puedo ganar Muy tranquilamente Voy a ir con la horda De esbirros Ya A ver A ver A ver A ver A ver Que gasta el desgraciado Bien Está tratando de jugar Como muy pro El desgraciado Pero no Ahorita van a ver Ahorita van a ver Como lo reventamos Fácilmente Voy a ir con esto A ver Perfecto Perfectísimo Bien Me quito Absolutamente De todo Bien 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 No me pegó Ahora vamos con esto Vamos con los grandes Por el lateral izquierdo No puede defender No puede defender Chicos No puede defender No puede defender No puede defender Vámonos 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 El sap lo tengo listo Por cualquier cosa Ahí está Bien Vamos a decirle gracias Digo También las cosas como son Ahora este Aquí como que Trastabillo un poquito Por el tema del A ver bien Vamos a hacer esto Vamos a tirarle esto también Y le vamos a tirar Un sap Bien Si bien está claro Mi rival tira ahí La torre infernal No le va a servir Absolutamente para nada Flecha rápido 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 Ay No puede ser posible Ya tengo minipeca En rotación Así que Tranquilito y relajado Defiendo la siguiente Bandida Y ahora le voy a tirar Esto Voy a tirar otros Bandes por acá Y es que yo le sigo Forzando a mi rival A que esté gastando En todo momento Sus unidades Ahora flechas aquí Rápido Bien Bien Que buenas flechas Chicos Que buenas flechas A ver Lamentablemente La carrera me está Fastidiando un poco Pero igualmente El minipeca El minipeca Vámonos Victoria chicos Es que el minipeca Es brutal El minipeca Es la hostia El minipeca Es la mejor carta De todo el juego En la actualidad Es que no hay mazo En el cual no la veas Lo he visto en mazos aéreos En mazos terrestres En mazos híbridos Y funciona perfectamente bien Otras 29 copitas Pasemos a la tercera partida Y vamos a ver si conseguimos La última victoria del día Tercera y última partida Del video chicos Vamos en contra De Gabriel.05 Del clan Cardinals Vamos a empezar Desde la parte de atrás Con el gigante Y es que Uff Amo este mazo chicos Amo este mazo Más que nada por el chispitas Porque carboniza todo a su paso Pero una cosa que sí Que no me está gustando Por parte de Supercell Es que me está emparejando Con personas muy bajas O sea yo ahorita ya tendré Que seis mil Seis mil seiscientas cuarenta Y tantas copas Y me están emparejando Con rivales Que tienen Muy pocas copas Eso Eso no No es bueno No es bueno Pero bueno A ver Tiramos la orden Desvirnos aquí Defendemos Lo que no quería era que Que me molestara el minipec Pero bueno No pasa nada Tiramos aquí esto Hay que tener mucho cuidado En esta partida Porque mi rival Al tener flechas Se va a quitar de encima Muy fácilmente La horda Pero igual O sea la idea es Veitearlo Y si no tiene zap Y ha decidido llevar Flechas Pues sí que se le puede complicar Un poquito la partida También te lo digo Me pregunto ¿Qué más sucederá? Hay que esperar Hay que esperar De momento yo voy Con gigantes De la parte de atrás Un rival que Uy Perfecto Perfecto No No Esto no me gusta Chicos Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Y es que aquí Me va a fastidiar demasiado Mi rival De hecho Creo que esto va a ser torre Chicos Esto va a ser torre Sí Esto Ah Qué asco de más Qué asco de más El de mi rival A ver Qué tirará Bien Bien Por lo menos Esa mini peca Que golpea Ahora tiene que hacer algo aquí Porque creo que Él no tiene zap Hubiera sido genial Que le pegase Con la salpicadura Ahí Uy Qué buena Qué buena Chicos Qué buena Qué buena El único problema Repito Insisto Es que tiene flechas No puedo ir con la Con la horda Pero lo que sí que puedo hacer Es tirarle esto Mini peca gigante Ya gastó bola de nieve Tiramos aquí el zap Vamos ahora con las flechas Vámonos Vámonos Que le emparejamos Le emparejamos chicos Le emparejamos Bien Eso es todo Así se empatan las partidas Chingao Vamos Vamos Mi mini peca Que se destroza el suyo Y él sigue gastando Un montón de cosas Y yo muy fácilmente Ahorita ya le puedo empatar La partida Porque ya llevo esto Ahora nada más Hay que tener muchísimo cuidado Mi rival que puede venir En cualquier momento Con un gigante Muy ofensivo Así que hay que tenerlo en cuenta Voy con el chispita Desde la parte de atrás Le gasto esto Le gasto también Esto por acá No me va a tirar flechas Y me tira flechas al final Pero de momento Yo nada más voy a estar aquí En el zap Que es lo único Que me va a ayudar En estos momentos Bien 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 A ver rápido 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 Necesito Que elimine todo Vamos Vamos Otra victoria Super chingona En contra de un mazo Que pensé Que me iba a reventar No me lo puedo creer Pero es que vean Es un insulto Las copas que me dan Es un insulto 26 copas Siendo que ya estoy En 6 Bueno ya con esto Ya creo que me pongo Como con 6 mil Y algo Pero bueno chicos Yo creo que por aquí Vamos a dejar El video del día Se me está acabando la pila Bueno Y si chicos Lo que les decía Por aquí vamos a ir dejando El video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que este mazo Esta estrategia Les sirva Ya pudieron ver Que es un mazo letal Es un mazo Super chingón Muy efectivo Para subir Un chingo de copas Así que hombre Que si les gustó Si les funcionó Si les sirvió Si les ayudó Regálenme un buen like Suscríbanse al canal Y también activen La campanita de notificaciones Para que YouTube Les avise cada que les traiga Nuevo contenido Yo no tengo nada más que decir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Chiba